¿Qué tal amigos? Yo soy David Cho, bienvenidos a mi canal. En este video vamos a pensar bien cómo es que queremos lograr todo lo que nos hemos propuesto en este año. ¿Cuáles son tus propósitos? ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué sueño te gustaría cumplir este 2019? Todos pensamos que con habernos propuesto algo, simplemente en nuestra cabeza ya vamos a lograr algo. Vamos a lograr cumplirlo. No siempre es así, normalmente se nos dificulta porque nos gana el dinero, nos gana la hueva. Un sinfín de cosas que ponemos excusas, tras excusas, tras excusas, que no queremos prácticamente avanzar ni un poquito en lo que nos acabamos de proponer. Así que los invito a que este 2019 todo lo que nos propongamos lo cumplamos, de alguna manera. Siendo sinceros, el proponernos algo es complicado. ¿Por qué? Porque tienes que pensar en todo lo que vas a trabajar durante ese propósito, durante esa meta, durante ese sueño. ¿A dónde quieres llegar? ¿Cómo quieres llegar? Por eso hay muchas formas de hacerlo, nada más que la mayoría terminamos tirando huevo, sin esforzarnos, dejando todo a medias. Por eso los invito a empezar por un primer detalle. Podemos empezar escribiendo nuestro propósito en algún lugar en el que veamos todos los días, que nos recuerde que a esa meta es la que queremos llegar, que a ese propósito es el que queremos cumplir, o ese sueño es el que queremos lograr. Pero escribirlo es sólo el primer paso, lo que sigue es lo más difícil, que es la ejecución. Como les comenté, a muchos nos gana la hueva. ¿Por qué nos gana esto? Porque siendo sinceros, es trabajo, trabajo extra que no tengo que hacer, trabajo extra que, pues la verdad, pudiera estar dedicándole a estar jugando algo, estar en la computadora, estar en Facebook, estar viendo una serie. Pero, para todo propósito, hay que dedicarle tiempo, hay que esforzarnos al máximo y no dejarle las cosas a medias. Ponernos en acción muchas veces nos dificulta porque creemos que nuestra meta puede ser algo larga o algo grande para nosotros. Pero oye, por algo te lo estás proponiendo. Si tú crees que puedes llegar a eso, lo vas a lograr. Hay muchas maneras de hacerlo. Y una de ellas es poniéndonos o proponiéndonos metas pequeñas. Para que no lo veas tan largo, tan largo o tan grande, la verdad es que lo que puedes hacer es proponte metas pequeñas. Es un logro cada semana que te va a ir acercando a esa meta final. Tal vez puede que tu meta sí sea grande, pero no por eso a la primera dificultad te vas a rendir ni te vas a echar para atrás ni nada de eso. La verdad es que tú solito te tienes que motivar porque vas a estar tú mismo impulsándote, viendo ese progreso que te está acercando a esa meta. Complicaciones va a haber, tanto como que se te seque la cabeza y no te den las ideas para poder avanzar, como que te dio hueva y decidiste ver la tele, como que decidiste hacer otra cosa que no fue enfocarte en esa meta. Dificultades las va a haber. Pero tú eres la persona que quiere llegar a esa meta y tú eres la persona que va a decidir hasta dónde quieres llegar. Si la quieres cumplir o dejar en las medias, pues ya es tu decisión. Simplemente que por algo te la propusiste y para lograrlo tienes que esforzarte al máximo. A mí lo que me funciona y se me viene ahorita a la mente es el sistema de los videojuegos. ¿Cómo llegas a un Final Boss? Tienes que hacer un sinfín de cosas antes de poder llegar a una lucha final o a una meta final que es rescatar a la princesa, rescatar al mundo, rescatar lo que quieras. Pero antes de llegar a esa meta final, tuviste que haber pasado por ciertas dificultades, por ciertos objetivos, por ciertos logros que se fueron desbloqueando continuamente y todo ese trabajo te fue llevando hasta ese punto final en el cual tú ya estás realmente preparado para cumplir o para pelear contra ese Final Boss. Es como cuando estás jugando y de repente te aparece logro desbloqueado. Oye, avancé. Hice algo para poder llegar a esta parte en la cual puedo mejorar mi monito, puedo avanzar al siguiente nivel o cualquier cosa que haya sido lo que hayas hecho para poder crecer en un videojuego. Es lo mismo. Si te pones pequeñas metas o pequeños logros, ¿cómo se llama? Vas a ir avanzando constantemente hasta llegar a una meta final en la cual te vas a sentir satisfecho, te vas a sentir fuerte, te vas a sentir seguro de ti mismo como para poder decir yo puedo con lo que me propuse y yo lo voy a lograr. Claro, hay un sinfín de formas y maneras para lograr tus metas. Para mí me sirve este formato que sí, lo saqué de los videojuegos de verdad, me motivaron y me inspiraron para poder ir avanzando. ¿Por qué? Porque al final de algo siempre terminas cumpliendo tu propósito. Cada quien tendrá sus maneras, cada quien tendrá sus formas, pero la idea es que se cumplan esos propósitos, que se cumplan esas metas y poder decir al final del año, logré lo que me propuse, logré mi meta y cumplí mi sueño. Al final, estén uno mismo y llegara a esa meta. Sí, va a haber obstáculos, va a haber muchos. Va a haber un sinfín de dificultades, también. Pero estén ti, superarlos y no rendirte, no pararte, no detenerte por nada hasta lograr esa meta. Los invito a que les echen muchas ganas este 2019 y me gustaría ver que todos pueden cumplir sus metas al final del año. No importa la forma en la que lo hagan, simplemente propónganse algo y lleguen a ese nivel. Por último, quiero agradecer a todas las personas que han comentado en mis videos anteriores y en mis redes sociales, que me han mandado mensajes, que me han dado likes. Seguimos creciendo, gente. Espero poder seguir contando con sus comentarios, con su buena vibra. Así que los invito a que me sigan dejando comentarios para seguir creciendo. A los que aún no se suscriben, los invito a hacerlo. Si les gustó mi video, denle like y déjenme un comentario. Nos vemos en el próximo video. Échenle ganas este 2019. ¡Saludos!